Hoy no somos los mismos. La pandemia nos ha cambiado. Ha sacudido nuestros hábitos. Hemos salido de la zona de confort. Entre un sitio y otro solíamos comportarnos diferente. Hoy estamos más en casa. Cada espacio de ella se ha convertido en un espacio seguro donde poder trabajar, donde poder estar más cerca de nosotros mismos, para observar. Hemos aprendido a guardar distancia del mundo, a ser pacientes, a hacer las paces con antiguas aficiones. Hemos hecho una pausa para ajustar conscientemente hábitos, reacomodar ideas. Ha sido tiempo de abrir la puerta a la creatividad y mejorar nuestros espacios. Conectar con tu interior es conectar con el color. La paleta de color para este 2022 abraza toda la nostalgia de reencontrarlos y lo manifiesta en nuevos aires. y redescubrimientos. Reinventa el hogar de una manera versátil y alegre. El hogar es ese espacio donde vivimos, donde sentimos seguridad y confort. El hogar es intimidad. Aquí me siento seguro, creativo. El color juega un papel muy importante para tener un espacio donde todo es posible. Tonos multicolores que crean espacios animados, innovadores y flexibles que se utilizan de forma diferentes. Los colores brillantes transmiten paz a través de la luz. Amarillos, rosas y verdes estimulantes se mezclan bien. Complementan y combinan perfectamente con el color del año. Colores únicos y extraordinarios que se ven bien en cualquier lugar. Son armónicos cuando se combinan. Trae consigo el deseo de traer más objetos, colores y muebles que tengan una conexión con los recuerdos afectivos. Una conexión más sentimental que acaba reflejándose en los rincones de la casa. Celebra la naturaleza con colores para una casa suave y natural. Sentirnos conectados con la naturaleza es bueno para el alma. Los colores inspirados en ella aportan positividad al hogar. Los tonos claros de verde, gris y azul son colores que renuevan cualquier mente. Ya sea en un refugio en el campo, donde ayudan a mimetizar el paisaje con el interior de la casa, o para quienes viven en la ciudad, la sensación de naturaleza y aire puro está presente. Un cielo raso pintado con azul finlandés se integra suavemente con colores inspirados en la naturaleza, creando una sensación de novedad y revitalización. Se trata de incorporar colores inspirados en la naturaleza desde el verde del césped al azul del cielo. El poder de la imaginación. Todo es posible en nuestra mente. Permitir espacios en los que podamos soñar e imaginar y compartir permite conectar y redescubrir colores para una casa delicada y afectiva. Todos necesitamos un lugar para escapar, inspirarnos y soñar. La paleta para una casa delicada y afectiva tiene rosas, rojos y naranjas, que convierten cualquier espacio en un pequeño santuario. Nuevas ideas, nuevas oportunidades. Los colores de la paleta, combinados con el azul finlandés, aportan suavidad y ligereza. Brindan una luz natural a la casa y dan calidez a un espacio moderno y minimalista. Los colores para una casa delicada y afectiva no solo tienen que usarse en dormitorios o salas de estar. También brindan bienestar a cocinas integradas. Suavidad y equilibrio que se combina al mezclar azul finlandés con rosa y lina. Abraza nuevas ideas con una casa airada y luminosa. Un espacio listo para cualquier actividad con la suma de blancos suaves y neutros airados. Los tonos airados y neutros de la paleta para ambientes luminosos, combinados con el azul finlandés, son perfectos para reanimar el ambiente y prepararlo para un nuevo comienzo. Son colores que crean un lienzo en blanco para cualquier espacio. Espacios tranquilos e innovadores. Colores ligeros y airados ofrecen ligereza para ambientes externos e internos. Hoy estamos más tiempo dentro de nuestras casas cambiando de look, aportando color, aportando texturas para poder transformar los ambientes que pasaron a ser multifuncionales, para poder adaptarse a nuestro ajetreado día a día. En Saier experimentamos esa transformación día con día y nos enorgullece llevar esta experiencia de color a tu vida.